¡Primeras A! ¡Tres, dos, uno! Dale, así, tú eres chavo, oye pavo, te mando por el barril Ey, mira tu apellido, no me mandas pa'l barril Porque yo te ganito, loquito, te cambio el misil Te gano en el street, te gano para la shit Su apellido me da risa, Skyahill Ey, Skyahill lo sé, pero es mi apellido, el nombre de la fe Tú no sabes el nombre, porque yo ya te gané Mientras tú estás en el suelo, yo sigo aquí de pie No, tú no estás de pie, tú ya perdiste la fe Ese estilo Trump Black, te digo Mata P ¿Qué vas a ganarme tú? Directo en el rapé Tú no tienes carpintero, no tienes José Pero bro, qué fe, yo tengo un estilo humano con la sensación Dice Mata P, este huevón sacó una glo, manito, pero apunto directo pa'l corazón Para el corazón, jugamos pelota y te digo Huevón, por eso te van a ganar en atención Esta es de roja, es para expulsión Es para expulsión, para multitud Es que estás jugando alianza, metiendo goleazo pa' la U Ganado pa' la U, está listo tu cajón Vete para tu ataúd ¡Cállete otra! Si ha perdido la U Y como en la tribuna a ti, toda la gente te hace buh Por eso vengo a ganarte, tengo actitud Eres chocolate, me transformo en Majin Buu 10, 2, 1 Ey, tranquilo pienso yo a ganarle Matatán Pero lo voy a dar, ratatá Esta es una rata, ratatatá Vengo a ganarte porque soy el más capaz Ey, loquito, vengo a ganarte porque te digo que yo soy el titán Es el Matatás Sácame el porro, gira fales y el tatatá El tatatá, mano, gana el Matatán Pero yo le mato porque tú eres tu matatrán No me ganas mi manito porque yo no doy atrás Estoy al rap pidiendo mano cinco más No me gana mano por compás Tú estás atrás, yo acá, acá, por atrás Ay, viendo mano que le metas tu netat Tú ganar mi hermano como pite, nunca jamás Nunca jamás tú vas por detrás Mientras yo le rolo y le aprendo y digo amor y paz El loquito loco se te acaba a ti el gas Tú no eres perra, tú eres una fan Fan, que dirán loquito pa' ganarte Pa' titularte, lo mío es arte Porque tú no eres el can Solo eres el cansancio de escucharte El cansancio de escucharte Es que yo hago arte, para que en el parque Yo te he conocido de chibolo con tu pitillo hermano Cuando iba a discoteca por allá por el Sander No me ganas mano, yo vengo a matarte Maltratarte, haciendo arte Mi flow a chocolate, le gusta a mi causa lo comparten También por allá o le detené te sale en Marte Pero yo te provoco, es más ni te toco Te acuerdas de los tiempos de Morocco Cuando te saludaba, es el idiota perreándose Así es loco, este idiota ya lo conozco Mejor ya ni le provoco Si eres el más idiota de colmillo Nunca he visto que se te ha prendido el foco Última Te conozco a Morocco, perreando yo la toco Hermano tiene alboroto rompiendo los potos No me ganas mano, no me gratis en el toto Mano, te conozco mano de Cacaroto Te conozco de Cacaroto Yo te rompo, te rompo el poto Yo lo conocí al negrito Juan de Mr. Pop Tiene cuatro trap ¿Quién pasa a la final o sin caso de réplica? A la cuenta de Tres, dos, uno Pasa el mata ¡Tres, dos, dos!